¿Qué pasa con los desfiles? Y el cierre con los estamentos de seguridad a nivel nacional, inclusive en otras provincias, en otros distritos, también se ha dado esta muestra de patria y creo que después de dos años lo que nos tocaba era hacer esto como Estado, como Nación Panameña, como Panameños Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!